Tienes que esconderte, Kai, aquí, entre las rocas, donde no pueda acogerte. Querida Kai, sé fuerte, mi valiente niña. No tardaré, lo prometo. Volveré a su vida. ¡Te pillé, pequeñaja! ¡Mamá! Encantada de volverte a ver, pequeña. Me recuerdas, ¿verdad? Esperaba que así fuera, sinceramente. Imagina lo que es poder aniquilar el último vestigio de un orgulloso. Corre, pequeña. ¿Cómo podría perseguirte si no corres? Voy a contar hasta diez. Y luego... Voy a por ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos! ¡Esto es una pelea! ¡Se supone que tienes que luchar! ¡Marica! ¡La espada! ¡Venga, vamos! ¡Esto es una pelea! ¡Se supone que tienes que luchar! ¡Sí! ¡Esto es! ¡Sigue así! ¡Sí! ¡Esto es! ¡Sigue así! ¡Venga, vamos! ¡Esto es una pelea! ¡Se supone que tienes que luchar! ¡Solos! ¡Venga, vamos! ¡Esto es una pelea! ¡Se supone que tienes que luchar! ¡Venga, vamos! ¡Esto es una pelea! ¡Esto es una pelea! ¡Se supone que tienes que luchar! ¡Tienes que luchar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, Roch, patoso estúpido! ¡Tu papá no te quiere mucho, ¿verdad? ¡No hables así de mi papá! ¡Deja de jugar y mata a esa bruja de una vez! ¡Pero me hace daño! ¡Hace daño en la cabeza! ¡No es nada comparado con lo que te haría! ¡Oh, pobrecito! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Por qué no te vas de una vez? ¡Para! ¡Para de hablar! ¡No sirves para nada! ¡Eres un inútil! ¿Qué debo hacer para que entiendas, eh? ¿Tengo que matar a tus mascotas? ¡No! ¡No mates mis mascotas! ¡Son mis únicos amigos! Lo haré. Lo haré. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Idiota! ¡Inmácil! ¡Eres un... ¡Inepto! ¡Nariko! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nariko! ¡Ayúdame! ¡Déjala en paz!